¡Moviendo la pompi! ¡Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Laura González! ¡Bienvenida, Laura! ¡Buenas noches! Buenas noches. Anda muy de rojo. Hoy ando de rojo porque me ando combinando con el estudio. Que no venga un toro porque le prende tremenda acogida. Porque me cuerna, señor Chavala. No, que le va a cuernar.